Yo tengo una opción, yo soy un estante de un ritmo, ¿qué es lo que quiere aquí? Quiero participar. Pero cómo, no sé cómo. ¿Y qué es? ¿Pero qué sabe hacer? Ah, yo, yo sé cantar, yo sé bailar, soy cantante y yo canto, yo canto. Sí, yo también, yo sé cómo. Ah, yo te hice esa la realidad. Señor, ¿cómo se llama mi cara? Sí. ¿Es una cordial? Oye, mira, ¿quién te toca la trompita? Ah, no, toque, por favor, si es así. Pero, emita los sonidos, tiene que soplar. ¡En la boca! Señor, en la boca del instrumento. ¡Al revés! Señor, vuelve al revés del instrumento. Sí, tiene que soplar. No, 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 usted puede estar saliendo ahí. ¡Aaah! Queremos escuchar el Titanic, adelante por favor, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Señor, ¿cómo se llama? ¿Cómo? 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 Cristian. Oye, ¿qué es lo que conoces, señor? No, no lo conozco. ¿Por qué no molestas? Cristian. Ya, ¿y voy a decir su nombre musicalmente? A ver, por favor. Con la trompeta. Con la trompeta. Era su nombre, Cristian, musicalmente, con la trompeta. Con la trompeta, mira. Señor, no lo moleste. ¿Qué sabe tocar, señor? A ver, ¿quiere tocar alguna otra melodía de repente por ahí para ahí? Yo le puedo agregar una canción bien bonita a una señorita del público. A una señorita. A ver, ¿a quién quiere dedicar su canción, por favor? A ver, señorita del público, para que está sentada por ahí, de listo. A ver, a buscar un tema cualquiera puede dedicarle a una canción. Por ejemplo, la que está grabando en este monete. ¿Qué es esto? Ahí está, listo. Si quiere tocar alguna melodía para ella. A ver, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Y con que cuál es tu nombre? Cuatro.